...sobre el acoso que tiene la muñeca, en realidad es un pedacito chiquito, todo cantado. Pero ahora te saco del deporte, te saco de la pelea. Dijiste en una revista que tu sueño es casarte con una uruguaya, o sea que... ...está tratando de explicar lo inexplicable. Fuente lo de la reina. ...gira la tanda, me parece. Escuchaste, gira la tanda, ¿verdad? Hola. La Goria también dice que nos tenemos... ...tremendo. ...desde Durazno. Yo a todos los parientes. Yo a la cosa que corro y traigo. Estuvimos peleados hace como una semana. Pensé que podemos volver. En cualquier momento me reengancha porque tenemos como unas rispideces. Sí, ya sé. Tenemos como unas rispideces. No. Es artístico. ¿Por qué? No, eso es un actaico. Hoy no la dejamos desde hace como cuatro años. Sí, peores compañeros que me ha tocado tener. Quizás vos ni las busques. No. ...e iba con mi sobrinita de ocho años. Te podés imaginar que me tiré del ómnibus. Que iba como loca totalmente. La señora la conozco de vista. Trabaja en el mismo edificio que yo. Y cuando voy en viaje, a Camino Maldonado y el vecino. Esto es lo que... Miedo decís vos. Pero paranoia... No, pensé que... La verdad pensé que cuando empecé a hablar... ...y descubrieron que... Creo que tenía un título que no estaba comprobado. ¿Se fue para allá Raulito? Es Raul que se fue para allá. A mí me pone nerviosa. No, no sé. No tengo idea. No, me dijiste Gabriel García Márquez y me vino eso. No, no sé cuando. No, no sé.